El 27 de febrero al 1 de marzo se realizará en Coyhaique, región de Aysén, la versión número 46 del Campeonato Nacional de Ruta y Elite 2015, programado por la Federación Ciclista de Chile y organizado por la Corporación de Deportes de la Industria Municipalidad de Coyhaique, en conjunto con las autoridades regionales. En su lanzamiento oficial, la Intendenta Regional invita a la comunidad a participar de esta actividad que reunirá cerca de 400 deportistas. Esta es una actividad deportiva que esperamos convoque a cerca de 400 deportistas del ciclismo en Chile, en la región de Aysén, y sin duda que va a marcar también un antes y un después. Es una experiencia que queremos que involucre a toda la comunidad, queremos agradecer a todos los actores que también nos han estado apoyando en el diseño de las rutas porque va a requerir un trabajo logístico importante, especialmente a carabineros de Chile, al Ministerio de Salud y a todos aquellos que van a estar participando de este evento. El ciclismo en la región es un deporte importante, nos ha entregado reconocimiento fuera de la región con distintos deportistas y hoy día desde la región también lo que queremos es devolver la mano y visibilizar el ciclismo chileno desde la región de Aysén. El presidente del Club Ciclista Coyhaique está abocado en realizar una buena gestión donde llegarán ciclistas provenientes de todas las regiones del país. El campeonato nacional de ruta es de Arica a Magallanes y ciclistas van a llegar 400 a 380, más o menos, los participantes que vienen de todas las regiones de Chile y es bonito eso para nosotros, que conozcan nuestra comuna, nuestra región. Para nosotros es súper importante el apoyo que tuvimos de la intendenta en este proyecto y estamos súper contentos con nuestra directiva y agradecerle también a todos los que me dialogan por apoyar a nuestro proyecto. Hay que seguir para adelante, como dicen, buen patagón, hay que seguir trabajando, el deporte ojalá que nunca se muera el ciclismo en Coyhaique, que siga adelante. Tenemos muchas buenas ideas más y con el apoyo de nuestras autoridades se pueden hacer muchas cosas en la región. Se espera que a la región arriben equipos de todo el país para competir en el Campeonato Nacional de Ciclismo y al estar definidas las pruebas tanto dentro como fuera de la ciudad, el torneo se transformará en el gran espectáculo deportivo de término del verano.